Música 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 Azúcar Música 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 ¿Dónde está? Vamos a hacer la salsa que lleva nuestro atole, se llama panile, un tomate, cuatro chiles, picoso al gusto, unas ramitas de epazote, ya está todo lavado, le ponemos un poquito de agua, un poquito de sal, un poquito de sal y vamos a licuar. ¡Gracias! La mitad de un limón. Les trae nuestra salsa que lleva el atole. Ya está hirviendo el grano del elote, le vamos a poner agua de tequesquite, es el que le da sabor. Les voy a mostrar cuál es tequesquite, es el que le da mucho sabor. Lo dejamos que hierva otro poquito más. Vamos a taparlo. Ok, vamos a licuar la masa, es más fácil. Sufrimos sin querer reflexionar, ni ver por el camino donde vamos, donde vamos, donde vamos. Ponemos una poquita de agua y lo licuamos. Ahí le ponemos nuestra masa, ya la licuamos. Le meneamos así. Lo dejamos por unos 5 minutos. Vamos a poner otro poquito más de agua. Un poquito más de agua. Con este frío se antoja un atolito calientito. Ya quedó nuestro atole, ya está listo. Ya lo vamos a servir. Es receta estilo guerrero. Nosotros así lo preparamos. Y pues, vamos a saborear nuestro atole, a disfrutarlo. Ahorita con este tiempo que está así frío. Ponemos una poquita de salsa que preparamos al gusto. Lo meneamos y listo para tomar. Así quedó nuestra receta. Espero y les guste. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!